¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si analizamos todas las respuestas que nos han dado, aquí nos tiramos tres días. Entonces, ¿qué posibles respuestas? Esas posibles respuestas las he puesto aquí. Si vais un poquito hacia abajo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? Habrá gente que habrá respondido un montón de cosas, ¿no? Claro, nosotros vamos a analizar esos datos simplemente teniendo en cuenta que si lo sabes o no lo sabes. Entonces, en este equipo, la primera pregunta, ¿qué es el cambio climático? ¿A ti qué te han respondido los padres? ¿A ti qué te han respondido los padres? ¿A ti y a ti? Ahora, ¿a ti qué ha respondido el vecino? ¿Y a ti qué te ha respondido el vecino? ¿Y a ti el vecino? ¿Vale? Lo explicamos y formamos una tabla de valores. Ahora, con la segunda pregunta. La segunda pregunta, Rosalo, gracias. La segunda pregunta, ¿cuál era? Dice, lo que sabe en este fenómeno, ¿dónde los ha aprendido? Entonces, claro, habrán dado muchas respuestas. Nosotros vamos a seleccionar, Paula, lo he aprendido en los medios de comunicación, es decir, lo que he escuchado en la tele, en la radio, en la prensa. O bien lo he aprendido en los libros, que me gusta mucho leer, que me interesa el tema. O bien lo he aprendido en clases. ¿Y si lo he aprendido? O bien lo he aprendido en internet. ¿Vale? Entonces, con respecto a la segunda pregunta, voy a ti. Los padres, ¿qué te han respondido? Si algunas de ellas no lo están ahí, entonces ponemos no saben lo que es. ¿Queda claro? A ti los padres, con respecto a la pregunta número dos, ¿qué te han respondido? Y a ti los padres, y a ti. Y así lo hacemos con las nueve preguntas, con cada uno de los personajes que hemos entrevistado. ¿Queda claro? Habrá otra que será, o sí, o no. Y con esos datos vamos a formar una tabla de valores por equipos. ¿Queda claro? Todos los miembros del equipo lo tienen que tener apuntado en su cuaderno. ¿Por qué? Porque luego cogeremos un miembro, por ejemplo, un miembro de este equipo, otro de hoy, otro de allí, otro de allí, de tal manera que se van a encargar de analizar todos los datos de la clase en lo referente a los padres. Otro, otro miembro del equipo se va a encargar de analizar los resultados de todas las clases en lo referente a los oficinos. Otro, lo referente a los compañeros y otro referente a los profesorados. ¿Ha quedado claro? Con lo cual esa información la tenemos que tener todo el mundo en el cuaderno. ¿Por qué? Porque ahora a Javi le tiene que llevarse los datos que ha obtenido tras una apuesta en común en el equipo y llevárselos al equipo de estos. Y estos que van a analizar, únicamente, lo referente a un grupo de personas. ¿Ha quedado claro? Vale. Dime, Mónica. Que mi hermana me dijo que el del cambio climático, el cambio climático era un invento de los chinos. Bueno, verá, tú puedes tener una idea, pero los hechos son los que te dicen si esa idea es lo de la falta. Acordarse el método científico. Tú puedes hacer una hipótesis, pero luego hay que comprobarla y analizar los resultados. Y vemos que está aumentando la temperatura de la tierra, que es un hecho. ¿Vale? Bueno, para la apuesta en común, dentro de los métodos del equipo, vais a tener un tiempo. Y ese tiempo, ese tiempo no es prorrogado. Lo digo porque vosotros lo tomáis todo con mucha tranquilidad. Y vais a estar solo en ese tiempo. El que no lo haya hecho, pasaré nuevamente con la lista del cuaderno, iré apuntando quién no lo ha hecho, qué tipo no lo ha hecho. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? No sabes, pero yo estoy obteniendo datos de la primera. En este equipo, sigo. Pregunta número 2. Y ahora te digo, a ti, en el caso, porque soy con los padres, ¿eh? En el caso de los padres, la pregunta número 2, ¿qué te han dicho? Métro de comunicación, libros, clases, internet, no sabes la contestación. Vale, tú, claro que es Mario, bueno, tú, medio de comunicación, vale, tú, medio de comunicación. Yo te encontré, Carmen, medio de comunicación, es decir, medio de comunicación me lo han dicho 4. ¿Y tú, Eras? ¿Libros? Uno. Bueno, internet, uno. ¿Estamos? ¿Habéis visto? Sí. Buen día. Bueno, ¿ya puedes seguir? Gracias. Hola. ¿Alguien? Bueno. ¿Por cuál va? No, 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 no. Todos los han consultado. Los demás terminando ya los han consultado.